La presión alta tiene dos grandes beneficios. Primero, anulás al rival. Y segundo, cuando vos la recuperás, estás más cerca del arco de enfrente. Cuando vos tenés jugadores más cerca del arco de enfrente, tenés más posibilidad de hacer un gol. De rebote, por mérito propio, porque está mal pagado el rival. Tiene muchos beneficios. Poné el table de Esteban desde el principio. Le quiero mostrarle algo gracioso. Vení, Horacio, no te vayas, Horacio, vení, quédate con nosotros. Vení, Horacio. Pará, Horacio, vení, no te mueras. Vení, vení. Ya está. Mirá, yo quiero mostrarle esto. Porque, ¿qué se dice? Vos para conseguir superioridad en ataque, generalmente la conseguís con el contraataque. Viste que los relatorios dicen, son tres contra tres, son dos contra dos, o tres contra dos. Fijate cómo queda River por ir a presionar arriba.